Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Super Zuffin Vamos a continuar desponetando el episodio de ayer Y bueno, gracias a todos por el apoyo en el streaming de ayer La verdad que fue una auténtica locura Mazo de gente se pasó, es verdad que no hice el mejor torneo De hecho hice un torneo bastante regular Pero bueno, subiré las victorias que fueron creo que unas partidas espectaculares Las subiré, hoy subiré una victoria, posiblemente mañana subiré otra victoria Por si no la habéis visto y por si queréis verla comentada por profesionales Bueno, ahí lo veréis esta tarde seguramente Y luego también esta tarde estaré en directo, por supuesto, con Roleito a la noche Y antes, carrerita de Fórmula 1, que eso va a ser una cosa histórica, la verdad No digo nada y lo digo absolutamente todo Dicho esto, vamos a continuar He leído comentarios, eh, he leído comentarios He leído comentarios tanto del vídeo de Decepcionado, vale He leído un comentario que es que, de verdad, el comentario con más likes es Fulagor, que te creemos, si es que no tienes ni un pelo de tonto De verdad, o sea, podéis parar ya con las bromitas Me he cortado el pelo, me he cortado el pelo, me lo he rapado, vale Ya puedo rapármelo, ya puedo hacer vida normal Y ahora solo tengo que esperar a que me crezca el pelo Que tarda, pues, tres meses más, creo, o algo así por el estilo Pero bueno, ya, ya, ya la cuenta está hecha, así que no pasa nada Eh, pero bueno, he leído ya comentarios de verdad Me cago en la cona El primero de ellos es el nivel de los líderes El nivel del líder está a nivel 16, que es Petra, vale Luego está Marcial al 19, Érico al 28 Candela al 38 Norma al 42 Alara al 50 Bituleti al 62 Pluvio al 67 Y este lo que se gana, Fola Vale, tengo que meter caramelos raros Eh, aún no sé cómo hacerlo Vale, verdad que no he tenido tiempo para hacerlo Porque ayer me tiré en directo 12 horas Y acabo de llegar Bueno, me acabo de levantar Y estoy grabándolo, básicamente Así que seguro que Supongo que para mañana o pasado Pondré, eh Pondré ya caramelitos raros Pero luego hay un comentario que me gustó Que me gustó bastante No que me gustó, que me gustó Eh, en la siguiente ruta Fola pueden salir Atención los Pokémon que pueden salir Que puede ser Jesucristo esto, eh Pueden salir Veldums Slakots Electricks Y Swablus Aparte de la mierda de Surskid Wurper y su puta madre, ¿no? Pero pueden salir esos Pokémon Vamos a capturar esos Pokémon Es verdad que si sale Veldum Lo mismo va a ser complicado atrapar un Veldum Porque Veldum tiene Eh, como un porcentaje de captura Muy, 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 muy bajo Es como un Mewtwo prácticamente Así que va a ser complicado con Con Pokéballs Pero se va a intentar, ¿vale? Se va a intentar Así que nada Eh, puedo comprar ya Pokéballs Me voy porque puedo capturar Dos Pokémon por ruta Recordemos, vale De momento no puedo comprar Pokéballs Pero creo que... Bueno, tendré que hablar primero Con el profesor Abedul, ¿no? Así que vamos a ir para abajo Ayer ganamos a Aura Con nuestro Joel nivel 8 La verdad que está bastante bien Aún puedo levelearlo bastante Así que no, no, no Ah, mira, ahí está Aura ¿Qué pasa, Aura? ¿Cómo estás? Fola, ven aquí deprisa Tenemos que volver Vale, vale, tranquila Tranquila, hija de mi vida Y hija de mi corazón Vamos por aquí Saltamos Y nos vamos directamente A la ciudad natal Villarraíz A ver Eh, tenemos que entrar Entiendo que aquí, ¿no? Supongo O no, no lo sé Ah, sí Eh, Fola, ven aquí Ahí está el profe Abedul Con Aurita Estamos en Pokémon Super Zafiro Que es el... Bueno, el Shinking Sapphire este Pero bueno, que lo he llamado Super Zafiro Porque me gusta el nombre Super Zafiro Es que es la hostia Quieres que te diga Ahora me ha estado ayudando Como investigación Durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga experiencia Como entrenadora Eh, sí, decidido Mira, Fola Esto es algo que encargué En su momento para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una Pokédex Ahí está Me da la Pokédex Me da literalmente todo Quiero atrapar ya Pokémon, compañero La Pokédex es un aparato De alta tecnología Que registra todos los Pokémon La Pokédex viene a verme Allá donde esté para enseñármelo Lo de Pokémon y de gente Que vas a conocer La de Pokémon y de gente Que vas a conocer La naturaleza te aguarda En todo su esplendor Tienes que ampliar tu mundo Y saborear la experiencia al máximo Mientras completas la Pokédex Nada me congratularía más Excepto quizá Que te pasaras por aquí De vez en cuando A echar un cable La verdad ¿Qué quieres que te diga? Ay, a mí me espera mi trabajo de campo Estoy deseando ponerme manos a la obra Venga, ala Ya está Ahí va, Fola Ahora tú también tienes una Pokédex Qué guay como la mía Yo también tengo algo para ti Y que me das Ay, esta me da Pokéballs Vale, ahora sí que se viene Ya está, definitivo, eh Definitivo Se viene la atrapación De los Pokémon, compañeros Tengo unas ganas que te cagas Así que venga Vámonos, chavales Vamos para afuera Porque se viene Dos Pokémon por ruta Recordemos Estamos en un juego Muy, muy complicado Pero muy complicado De hecho, hoy he visto Me ha saltado en Recomendador de YouTube Me ha salido un pavo Que había subido ya Que se había pasado este juego Bueno, no sé si lo había pasado Pero bueno, era el juego Pero me he visto un episodio Así alterno Era la quinta medalla La medalla de nuestro padre De Norman Bueno, pues me cago en la cona El equipo que tenía Madre de Dios El equipo que tenía Es verdad que era todo de tipo normal Porque el gimnasio de tipo normal No es nada extraordinariamente complicado Pero, joder El Slaking da miedo, eh El Slaking da bastante miedo No te lo voy a negar, eh El Slaking con retribución Retroceso Esa es una auténtica máquina De matar, compañeros Así que no sé cómo voy a matarlo La verdad Pero bueno, primero vamos paso a paso Vamos combate a combate Y vamos minuto a minuto Y los minutos pasan por atrapar Buenos Pokémon Así que, por favor Jesucristo El Dios Arceus Tengo que tener algo de suerte Por favor, lo pido En fin, espera, Fora ¿Qué pasa, querida Aura? ¿Qué me estás contando, compañera? Ah, no, es mi madre, perdón ¿Qué pasa, mamá? Fora, Fora ¿Te has presentado al profesor Abedul? Oh, qué Pokémon tan bonito Te lo ha dado el profesor Qué majo Se ve que ha salido tu padre Tienes mano con los Pokémon Ay, cómo pasa el tiempo Pensad que ya tienes tu propio Pokémon Qué contento se va a poner tu padre Pero ten cuidado, vale Y pasa por casa cuando quieras Adelante, cariño Trápalos a todos Vale, gracias, mamá Venga, hasta luego Qué pesada, ¿no? Ah, más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha dicho? No me ha dicho nada Me ha asesurrado No entiendo qué ha dicho Creo que ha dicho Fóllate, Aura No, no he dicho eso, perdón ¡Fola! ¡Joder! ¡Qué pesada, Aura! ¿Qué quieres? Toma, esto es de parte de mi padre Por lo visto Se le había olvidado darte lo que me da Ay, la función multinap Ahí está el mapeado Joder, gracias La aplicación que acabo de añadir A tu Pokémon multinap Se llama Dexnap Te proporciona información Sobre los Pokémon Que viven en una zona determinada Entre otras cosas Es una aplicación muy práctica Que captura ejemplares De muchas especies distintas Pues eso, te dejo Que yo también quiero capturar Muchos Pokémon con el Dexnap Y tú no te olvides De usar las Pokéballs Que te di para atrapar Pokémon, ¿vale? Vale, vale Ahí, hija de mi vida Ok, Aura Relájate Vale Eh... Ahora sí Ahora sí Se puto viene Vamos para allá ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que es! ¡Flashin! ¡Vale! Vale, es buenísimo Es buenísimo Es verdad que contra pedra Es absolutamente mierda No te lo voy a negar Pero, 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 pero Pero si logra ser un gran Talonflame Puede ser Jesucristo con tres pistolas La verdad Vale, Placaje le quita la mitad De la vida Él me hace Placaje Me quita dos PS seguramente Cuatro PS Tiene buen ataque Eh... Me lo invento, ¿sabes? Eh, vamos con Pokémon Vale, mando a diez Pokémon Lo cual está bien Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Que este Pokémon A mí me gusta A mí personalmente Me parece Goctier, ¿eh? Va, venga Uno Dos Tres ¡Vamos! Ahí está Fletchling Atrapado Vale En este caso No se va a llamar Castoro Voy a volver a hacer un poco de En mención honorífica Un poco, la verdad Eh, para profecía ¿En serio? ¿Profecía? Permite atacar con cual... ¡Bah! Que no, que no, que no, que no Profecía no No quiero profecía, no Conservamos movimientos No quiero profecía Pero le voy a poner un mote Se va a llamar ¿Vale? Se va a llamar Amigos de la Metalurgia Este Fletchling Se va a llamar Akira En honor A Akira Toriyama En vez de Castoro Va a ser Akira Espero que este Akira Sea Jesucristo En la serie Y lo digo completamente en serio Vale Segundo Pokémon de ruta Es que se viene hoy Día de atrapar Pokémon Pero que te cagas, ¿eh? Se viene día divertido Vale, venga, 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 venga ¡Segunda Pokémon de ruta! ¿Qué es? Bueno, otro Fletchling A ver No podemos atrapar dos ¿Vale? No podemos atrapar dos Así que nada Un pistola de agua Y para adentro Eh... ¿Tengo el repartir experiencia? ¿O no hay repartir experiencia en este juego? Creo que no hay repartir experiencia en este juego Simplemente Tendré que utilizarnos cada... Qué poco la ha quitado, ¿no? ¿Por qué la ha quitado tan poco? ¿Qué? Ah, es tipo normal Es que no es fuego Fletching, coño Vale, vale, vale Me había explotado la cabeza, ¿eh? O sea Pero me había explotado Explotado Digo, ¿qué cojones? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Acaba de ocurrir No entiendo absolutamente nada Bueno, pues ahora sí Eh... A ver, Akira Vamos a ver la naturaleza Y la habilidad y todo Tiene sacapecho Protege de los ataques Que bajan la defensa Lo mismo cuando sea tercera evolución En vez de sacapecho Tendrá la buena habilidad Que es Alas Vendaval Que lo que hace Alas Vendaval Es que siempre, siempre, siempre Que tenga toda la vida entera Eh... Ataca con prioridad En todos los movimientos De tipo volador Lo cual es increíble Pero increíble, ¿eh? Bueno, en plancaja grullida Ahí está, ¿eh? Con ataque Bueno, me ha salido malo en defensa Bueno, un ataque especial No me ha salido del todo bueno La verdad, hay que decirlo todo La naturaleza no es La mejor naturaleza de la historia Pero bueno, no pasa nada Venga, vamos con otro Ah, bueno, espérate Que está Aura aquí contándonos Nuestra vida Joder, ¿qué pasa, Aura, hija? Mira, ¿ves esa cola que se mueve? Hay un Pokémon escondido Es un Puchiena, parece, ¿no? Pues, ¿sabes lo que dice mi Dexna? Que ese Pokémon podría conocer Movimientos poco comunes A lo mejor puedo atrapar Pokémon de este estilo Así, en plan tal Lo que pasa es que No sé cómo mover ligeramente El botón deslizante Porque no estoy desde la... Bueno, ya sabéis No estoy desde la Nintendo 3DS Esto es un hack... No, no es un hack rom Es un... A ver, creo que es así Puede ser... No No sé cómo es, chicos Así que no voy a hacerlo A ver Es que no sé cómo es Lo prometo, ¿eh? Si supiera cómo es Lo haría Pero es que como no sé cómo es Pues me como una mierda Bien gorda Uy ¿Qué acabo de hacer? Ah, vale, un momento Vale Estoy grabando, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Perdón, perdón, perdón Vale, pues nada Eh, Pokémon de ruta, chicos Venga, va, va Dame algo bonito Dame algo bonito Dame algo bonito Dame algo bonito Centred Bueno Bueno Caminar, ¿no? Vamos a llamarle Kami De caminar Kami me gusta Además el nombre Kami con K De caminar Cuando logre ser un buen Furret Este Pokémon podrá caminar De puta madre Tiene rizo defensa Ojito Si tiene rizo defensa Y luego tiene desenrollar Puede ser un Pokémon Bastante interesante Que yo creo que lo aprende Eh, no le mato de pistola de agua, ¿no? Quizá me la ha jugado Me cago en mi puta madre, tío Sí, le he dejado en verde, tío Bueno Increíble Bueno, la vida es así La vida es así, chicos ¿Qué quieres que te diga? Vale, he perdido un Pokémon Bueno, he perdido un Centred Tampoco es que sea aquí Al... La... La hostia Uy ¡Coño de la madre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Feliz cumpleaños, Fola ¿Qué cojones? Si no es mi cumple Que pases un día fantástico Pero bueno Fola, te deseo todo Con hacer un año Repleto de cosas buenas Pero... Pero... ¡Qué guapo! Hostia, me asusta muchísimo, ¿eh? No sabía qué coño era esto Vale, enfermera yo Y cúrame Eh... Acabo de turbo flipar Con esto de los cumpleaños La verdad Hostia, me ha explotado la cabeza Literalmente me ha explotado la cabeza Digo, ¿qué coño es esto, tío? Pero bueno Bueno, gracias Gracias, la verdad Mola que cambie hasta incluso el theme, ¿no? El tema Está guapo, la verdad ¿Y si vuelvo a entrar en lo mismo todo el día? Sí, tío ¡Qué guapo! Nah, detalle es que... Esto lo sigue haciendo Game Freak La verdad No tengo ni idea Si en Pokémon Escarlata eso pasa Bueno, perdón Es que no hay centros Pokémon En Pokémon Escarlata Hay una gasolinera LOL Vale Ruta 103 Eh... Fola Para de... Para de perder Pokémon Por favor, te lo pido Venga, venga, venga Venga, dámelo, dámelo ¡Vale, Lillipop! Si me gusta Lillipop es bueno, Studland puede tener intimidación, creo Lo cual es un pokémon bastante bueno Pistola de agua, no le quites menos Bueno, a ver lo que le quitas Vale, perfecto Ahora sí que le mato de otra pistola de agua, obviamente Vale, me hace malicioso, me da exactamente igual Voy a tirar ya la pokémon y se va a atrapar este Lillipop Lillipop, ahí está, usamos la pokémon Atrápate, hermano, por favor, te lo pido Va Lillipop, buen Pokémon, Herrier me gusta Es verdad que contra los Pokémon de tipo Roca de Petra, no es que sean los mejores Pero bueno, va, 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 va Vale, ahí está, atrapadito, perfecto, bien, bien, bien Vale, pues ya tenemos tres Pokémon Un volador, un agua y un tipo Normal, bueno, un volador normal Y un normal normal, ¿vale? Perfecto Nombre que se va a llevar este querido Lillipop Y va a llamarle Kami Pero, bueno, llamémosle Kami Venga, va, igualmente, le llamamos Kami Me gusta Kami, así que venga Kami Kami Me gusta, seguro que hay alguien que se llama Kami De suscriptor, seguro, ¿eh? Vale, y segundo Pokémon de ruta Que es Patrat, joder, otro normal, bueno, es que me está saliendo Lo mismo, la verdad, lo mismo de lo mismo de lo mismo De lo mismo, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo mismo que el otro Pero de otra generación, básicamente, así que bueno Pokémon ardillas, ¿qué quieres que te diga? Vale, venga Eh, le quito la mitad de la vida Es que le estoy quitando la mitad de la vida a prácticamente todos ¿A qué quieres que te diga? Ahora le voy a tirar otra Pokémon ¿Qué le llamo? Kami 2, es que no sé K... NAR, le voy a llamar NAR Uno ha sido Kami y este se llamará NAR, me parece bien, la verdad Kami, NAR, el dúo imparable Amigos, así lo llamaremos Bueno, este es más pesado, la verdad, hay que decirlo todo Malicioso A ver, espérate, porque ¿qué me estás bajando la defensa? A ver, cuidado, ¿eh? A ver, Pokéball Eh, o te atrapas o te atrapo, Patrat Tengo miedo de que me haga placaje crítico y me pueda matar, ¿eh? No creo, ¿no? Uno Dos Tres Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya está, Patratat atrapado Patata atrapado Vale, NAR Llamémosle NAR Vale, yo el suba nivel 10 Los demás no ganan experiencia, ¿verdad? No, es que no hay repartir experiencia, tío Eh, eh, me da un poco de miedo Hay que poner caramelos raros, ¿eh? Hay que poner caramelitos raretes Raretes, ¿no? Vale, eh, yes Pan, pan, pan NAR Ahí está Tenemos a Kami y tenemos a NAR Vale, pues ya está todo esto hecho en esta ruta Y ahora falta la ruta de la izquierda Donde a priori es donde me habéis dicho que salen Veldum Salen, eh, Slakots O sea, un Slakot, me cago en la madre que me parió, ¿eh? Un Slakot sería tremendamente increíble O sea, un Slakot es lo que yo quiero tener Me cago en la cola Por cierto, me encantaría que dejarais un grandísimo like Es verdad que ayer no pedí likes Como primer episodio de serie Dejarlo aquí, coño Chicos, estamos en Semana Santa Eh, lo que de las 4 apetece, ¿no? Es como que apetece Inicio de lo que de las 4 en Semana Santa Un like La verdad que estaría bastante fino ¿Qué pasa, Maboy? Hola Hola Pensaba que estaba bosqueando las huellas de un Pokémon raro Y ahora me doy cuenta de que eran mis propias huellas Joder, tío Es que tonto soy Venga, vale Ruta 102 Vale, a ver Mira lo Wingull, qué bonito es el juego Me cago en Dios Eh... Poke of the root Poke of the root Vamos para allá, por favor Venga, 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 venga Dame, dame algo bonito Dame algo bonito, barato y bueno Por favor, te lo pido Va, 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 va Me cago en la cola Tímpole, tío, de verdad ¿Un tímpole, tío? Oh my fucking god Esto no es nada bueno, ¿eh? Pero nada bueno, ¿eh? Bueno, pistola de agua No le quito nada, obviamente Supersónico Vamos a cambiar de Pokémon, tío Me sale un tímpole, macho O sea, no me podía salir otra cosa Que me sale tímpole Es que tiene cojones Vamos con Kami, chicos Que le haga placaje No creo que le mate de un golpe A ver, sería un nivel menos que tímpole Entiendo que no le tengo que matar de un golpe, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo va esto Que puede que sí Vale, gruñido Me baja el ataque Ahora ya sí que no Vale, eh... Placaje Burbuja A ver, es un poco de tipo agua Lo cual está bien para los Pokémon del siguiente Madre mía, no le quita nada Eh, para los Pokémon del siguiente gimnasio No está mal del todo, ¿eh? Supersónico evita el ataque Perfecto, otro placaje ¡Venga ya, tío! Me cago en la puta No me lo puedo creer, macho Es increíble Ni puta risa, la verdad me hace No me hace ni puta risa, honestamente Pero ni puta risa, ¿eh? Pero ni puta risa Vamos a otra... Bueno, combate aquí obligatorio Vale, voy a hacer combate obligatorio Y vamos a atrapar otro Pokémon Un poquito más al fondo, la verdad De verdad, tío De verdad, tío De verdad De verdad le mato de un placaje, tío Crítico Es tremendo Con la mierda que le he quitado del primer placaje Y del segundo le mato de un golpe Es que yo alucino, tío Yo alucino, te lo prometo, tío Es que alucino Aquí los críticos en este juego Que son por 2 o por 1.5, tío Porque creo que era por 2 O sea... Tremendo De verdad, qué mala suerte, tío Qué puta mala suerte, tío Espectacular, macho Vamos a pelear, venga Vamos a pelear Vamos a pelear y a perder nuestra primera vida Venga, let's go Si llevas algún Pokémon contigo Oficialmente entrenas Pokémon No puedes negar de aluchar conmigo Que te calles Que te calles, coño A ver, tú El joven Calixto Bunelvi ¿Nivel? Cuidado con esto ¿En qué nivel, Maribel? Ahora es nivel 10, ¿te imaginas? Al 7 Vale, pistola de agua Somos más rápidos Es tipo tierra, creo No, no es tipo tierra Vale, rizo defensa Perfecto Otro pistola de agua Y me lo cargo Vale, cuidado con esto Porque están al 7 Y solamente tengo un Pokémon Por encima de nivel 7 Es verdad que está al 10 Pero voy a tener que empezar A levelear, ¿eh? Creo que levelear Va a ser importante Importante Muy importante, de hecho Vale, 70 puntos de experiencia Perfecto Siguiente Sentret A ver Vamos con Kami Venga, Kami A ver si tienes cojones Ahora de matar a Sentret Hijo de mi life Y de mi corazao Estaría bastante fino Bastante guay, ¿eh? Puede hacer rizo de defensa O desenrollar este Sentret También te digo Creo que no Pero cuidado Vale, voy a hacer malicioso Vamos a bajar las defensas A Sentret A ver qué hace Arañazo A ver lo que quita Vale Creo que ganamos Somos más rápidos Y ahora placaje Le debe de quitar bastante Ataque rápido Bueno Vale Placaje Pum Menos de la mitad de la vida Placaje Somos más rápidos Perfecto Vale, y uno más Y ya está Rizo de defensa Míralo Hace rizo de defensa ahora Pero da igual Porque el placaje ya le mata Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Buena, buena, Herdier Muy buena Aquí Mi pana Kami Mi pana Kami Poco se habla, eh Poco se habla de Kami Nivel 7 ya, eh Poco se habla de Kami Vale, le falta un Pokémon Quiere aprender ojitos tiernos No está nada mal Ojitos tiernos, eh Ojitos tiernas Lanza una mirada al Pokémon objetivo Con ojos acaramelados Con lo que logra Que su ataque se reduzca El que lo usa siempre Ataca primero O sea, que tiene prioridad Es mejor que malicioso La verdad que no sé Por qué he quitado rastreo Porque es exactamente Lo mismo que malicioso Pero bueno Zigzagoon Vale No me la voy a jugar aquí Vamos con Joel Pistola de agua Y es que se puede complicar Se puede complicar Si el zigzagoon Hacer rizo defensa Y empieza con desenrollar Es que puede hacerlo Esa jugada Fíjate los peces Que tiene Joel ¿Cómo? Como 33 Vale, venga Pistola de agua Vale, subo más rápido ¿Sabes lo que le quita? Vale, mitad de vida Perfecto Vale, gruñido Me baja el ataque Me da igual Por qué pistola de agua Va por lo especial Así que Fino filipinos estamos Vale, pistola de agua Y ese querido zigzagón Para el Su, 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 su Su, su Su, suelo Perfecto Vale, pues Estamos bien Estamos bien La verdad Bastante mejor De lo que esperaba No te lo voy a negar Suba nivel 11 Mad Keep Joel Está subiendo bastante Venganza Por gruñido Venga No creo que utilice Nunca en mi vida Venganza Pero bueno La verdad es que No sé por qué se lo he dado Porque es que creo que No voy a utilizarlo Nunca en mi vida La venganza Pero bueno Lo estaba pensando Vale Venga Poco de root Chicos Por favor Que ha sonado eso No ha sonado a Veldum A ver Venga Pokémon derruta Que es Que es Que es Que es Que es Que es Golper Me cago en mi puta madre No me lo puedo creer Vaya mierda ¿Quién coño me dijo a mí Que salían Pokémon de puta madre? Porque aquí no sale nada Hostia Los Pokémon que me han salido Son malísimos Son muy malos Y encima se cura ahora Tómate la polla Otro placaje no le mata Le dejan rojos Vale, bueno amarillo casi Casi rojo, vale, picadura de nuevo Vale, ahora placaje y ese gulper Le falta un nivel para evolucionar A ver, es verdad que evoluciona a nivel 10 A Beautifly, que está bastante bien Pero es verdad que contra Petra Exactamente, no es el mejor Pokémon Pero bueno, es verdad que contra Petra Tengo un Pokémon que es muy bueno Que es Mazkip, o sea Seamos honestos, es verdad que los que tengo no son demasiado buenos Pero bueno, Mazkip sí, lo que pasa es que estaría bien que tuviera Un Pokémon secundario O tres Pokémon que sean débiles O fuertes, mejor dicho, contra el tipo Roca, pero bueno, de momento gulper es débil Contra el Roca, los otros no son débiles Contra el Roca, bueno, Fletching sí Pero son poco eficaces, o sea, es que Cuidado, vale, se va a llamar Iván Nombre totalmente Estándar, Iván, eh, hay que decirlo todo Más estándar y no naces Me voy Vale, vamos a ir a curar Eh, ¿dónde están los Pokémon? O sea, de verdad, de momento Pokémon un poco mierda, la verdad A ver, a mí me gustaría saber Es que no quiero Voy a guardar por si acaso, ¿vale? Es que no quiero darle un botón aleatorio Y que de repente a tomar por culo todo, ¿sabes? Pero me gustaría saber Vale, aquí corres ¿Vale? Pero Aquí es Esto es como si fuera un joystick Es que no sé si era Acá había un botón Yo esto lo he hecho en el juego, eh Os prometo que yo esto lo he hecho en el juego Pero no sé qué botón era Si alguien sabe qué botón es Que lo deje en los comentarios Por favor, lo pido, eh O sea, porque no sé exactamente Qué botón podría ser, eh Venga, vale, enfermera Joy ¡Feliz cumpleaños! ¡Dios! Cúrame los Pokémon, anda Vale, pues tengo ¿Cuántos? Cinco, ¿no? Vale, tengo cinco Pokémon Mavgip Fletching El otro El de la moto Y el gusano El gusano Eh, Iván Más estándar Y no naces el equipo, la verdad La gente diciéndome Fola, salen Veldum Salen no sé qué Salen no sé cuánto Bueno, pues ¿dónde están? Porque yo no los veo, la verdad Yo, honestamente Es que no los veo Me cago en la cona Vale, eh Venga Última pelea Las Hostia, hostia Me he dado La última pelea Antes De irnos De antes de irnos Del episodio Vale, Caterpie Me quedo abugeado Te has dado cuenta He dicho, antes de irnos Me he quedado ahí parado Venga, a ver Caterpie al siete A ver, no debería de subir demasiado Este Pokémon Así que vamos a cambiar A mi pana A ver, Akira ¿Tienes ataques de tipo volador? No tienes nada De momento Vamos con Kami Kami con placaje Revienta a Caterpie A no ser que el Caterpie De repente haga picotazo venenoso Yo que sé qué cojones puede hacer Disparo de Mora Electrotela Tócatela, polla ¿Qué coño hace un Caterpie Con Electropela Y me hace golpe crítico Y me baja la velocidad? ¿Esto qué cojones es? Venga, placaje Disparo de Mora Me baja la velocidad Más todavía Ya veis que retrasado Este Caterpie No, porque ha hecho Electrotela Que baja la velocidad Y encima me golpea Pero ahora Prefiero hacer disparo de Mora Que me baja la velocidad Pero no me golpea Pues muy bueno Venga, placaje de nuevo Él me hace placaje No me quita nada A ver, a la larga Creo que Kami Se revienta a Caterpie Así que venga Otro placaje Disparo de Mora Disparo de Mora Siempre pensé Que era disparo de Mora O sea, en plan Mora La fruta Mora, ¿no? La Mora, ¿no? Pero no No es disparo de Mora ¿He fallado? Ah, no ha fallado él Venga, vale Hasta luego Caterpie ¿Cómo que ha fallado? ¿Por qué ha fallado? Si no le he bajado la estadística Ni la precisión Ni nada por el estilo ¿Qué habilidad tiene Kami? Lo mismo tiene una habilidad rara En plan, no sé Vale, ahora Whittle Vale, con Whittle Este sí que me puede envenenar Vamos con Joel Olvídate de problemas A ver, si tuviera Al Fletchling A Kira Contornado Picotazo O algo así por el estilo Sí que podría pelear Contra esta peña Contra estos cazabichos Pero no los tengo Venga, pistola de agua Le voy a quitar Entiendo que más de la mitad de la vida ¿No? Casi toda la vida Joder Picota cebrenoso Verás que suerte tengo Mira que suerte Mira que suerte Mira que suerte Mira que suerte He tenido suerte Vale, bien, bien, bien Chicos He tenido suerte No sé cómo Pero la he tenido Venga, hasta luego Whittle Vale, último Pokémon Que entiendo que va a ser Wulper ¿No? Hombre Estaba más cantado Que cantadito Chavales Estaba más cantado Que cantinete Venga va Otra pistola de agua Y le quito Bueno, más de la mitad de la vida Por lo menos Ahí está Electrotela Cuidado Buah Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Pistola de agua Y hasta luego Chavales Tenían Electrotela Los putos cabrones Estos, eh O sea Dime tú ¿Por qué cojones Estos aprenden Electrotela? Bueno, es una tela, ¿no? Pero joder Que lo aprendan Me parece loco Vale, yo el suba Livel 12 Quizá un poco Extraleveleado, ¿no? En comparación Con todos los demás Pokémon Le saco 5 niveles A los Pokémon Con los que me he enfrentado Pero verdad que los 2 Están un poco Infraleveleados Vale, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Episodio tranquilito Hemos atrapado Pokémon Muy buen Segundo episodio Para lo que es Un segundo episodio De un bloque Vamos bien Poco a poco Poco a poco Nada más chicos Me encantaría que dejarais Un like, comentarios Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Ala Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!